Música Y dice, coña, que el contrario me asusta, porque lo entiendes y va a la antigüedad. Vamos, tres y dos, uno. Ella siempre se le vea oveja, y me da dos voluntarios en casa. Y con el quinto no puedes más y se va a caer. Y con el quinto no puedes más y se va a caer. Y con el quinto, una olla te la veja, y me da dos voluntarios en casa. Y con el quinto no puedes más y se va a caer. Que el bravo va a caer. Y con el quinto no puedes más y se va a caer. Y con el quinto no puedes más y se va a caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!